El patrullaje que se implementa en los barrios para hacer frente a la delincuencia en San Cristóbal no ha surtido efecto y es que los malhechores hacen sus fechorías a sus anchas y nadie los detiene. Así lo aseguran los propios moradores de la cuna de la Constitución. En San Cristóbal, por todo lado, hay muchos otros delincuentes y hay que hacer algo. El delincuente acecha, el delincuente por el momento. Muchas veces te esperan que ellos pasen y hacen de la suya. Consideran que además del patrullaje, hay que aplicar otras medidas que hagan frente a los antisociales, pero el flagelo social, algunos lo atribuyen al elevado costo de la vida y a la falta de oportunidades. Ahora en punto que si tú no tienes un chéreo en el bolsillo y tú eres joven y te tiras a la calle y no tienes un efectivo al alcance, se pone frisqueado el que lo tiene porque ellos le van a caer atrás a eso. En las calles de San Cristóbal, muchos son los que se movilizan atemorizados ante los múltiples hechos delictivos que se registran. Y usted sabe, presidente, que usted se metió ahí. Esta vaina ha sido en delincuencia y decadencia, usted lo sabe. O sea que esto cada vez está peor porque hoy en día vemos cómo está la cosa y esto va a seguir peor. Yo, concho, yo me levantaba a las cinco, yo me levantaba a las seis y media y siempre veo tigres que andan en motor, entonces la policía no sale a la calle. Y es que no importa si es de día o es de noche. Los pobladores manifestaron que los antisociales no respetan a las autoridades y llaman a que se endurezcan las medidas a fin de doblarle el pulso a quienes siembran la intranquilidad. Yulisa Reyes, Noticias Su Mundo.